¡Multitudinaria la marcha del Sabana Centro! ¡Gloria! ¡Adiós! ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Clama la semiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. A la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones. Ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. La sabiduría llama a los jóvenes. La sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas, y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. ¿Ustedes, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia? ¿Y ustedes, jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación, seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya. Así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Un importante llamado a la fuerza pública en caso de que el presidente Gustavo Petro quiera perpetuarse en el poder como se vio en otros países de la región. Las fuerzas militares, el ejército de Colombia es el ejército del Estado colombiano. No es el ejército de un gobierno y mucho menos de un presidente. Nuestras fuerzas militares se respetan. ¡No! ¡No! Petro insistiendo en que continuará con su proceso constituyente, un cambio radical a la constitución de Colombia y dando a entender que el Congreso se le está atravesando. Invoca el Congreso Gracias.